Bueno, cracks es una vulnerabilidad descubierta recientemente que afecta al protocolo WPA y WPA2, que es un protocolo que se utiliza en las redes inalámbricas para proteger la comunicación entre los clientes y los puntos de acceso inalámbricos. Es una vulnerabilidad que afecta en realidad al protocolo como tal. Por lo tanto, en realidad, podríamos decir que todos los dispositivos inalámbricos que estén usando estos protocolos se verían afectados. Este tipo de vulnerabilidad lo que hace es como una especie de hombre en el medio. O sea, se instala en medio de la conversación entre tu dispositivo inalámbrico final, un teléfono, una tablet, etc. Y el dispositivo inalámbrico, el router o el punto de acceso inalámbrico que te da el acceso hacia la red interna de la empresa, si es que es una red corporativa, o hacia internet en el caso de una Wi-Fi de hogar. Es más difícil secuestrar la sesión, pero es posible. Así que sí se puede hacer un secuestro de sesión. Y si se hace un secuestro de sesión, se puede inyectar código en medio, permitiéndote, por ejemplo, ponerle malware al cliente o ponerle malware a través de la página web, poner algún tipo de malware, para que el cliente lo descargue y de esa manera inyectarle código espía al cliente. Y robar lo que dijiste, por ejemplo, los números de tarjetas de crédito, claves, etc. En realidad, como la explotación de la vulnerabilidad de cracks es difícil de ejecutar, lo más seguro es que te quedes utilizando doble de pedos y esperar hasta que tu proveedor de sistema operativo o del access point que estás utilizando, libere el parche respectivo. Y de hecho, informarte en la página del proyecto, cuáles son los proveedores que ya han liberado los parches. Por ejemplo, en el caso de Windows, si tienes activadas las actualizaciones automáticas, ya debería haberse instalado la corrección a este problema.